Bueno, Alejandro Gutiérrez Duque, bienvenido. Y gracias por aceptar esta invitación. No, hermano, gracias a usted. Muy bacano lo que está haciendo. Me pareció muy chévere. Qué bueno. Y atender la invitación de una, hermano. Sí, gracias, gracias. Tú sabes que... Bueno, no sé si viste estos días, entrevisté a uno de los tuyos. Sí, a Joan. Interesante, interesante. Muy buen tipo, Giovanni. Para mi mente y para la mente de mucha gente, ese es tu hermano. Sí. Ya estoy... Somos tres hermanos ahí. Aldemar, Giovanni y yo. Me falta el otro, exacto. El flaco, el flaco. Hicimos una muy buena amistad, ¿me entiendes? Grabando Escobar. Pues sí nos volvimos hermanos. De hecho, el casting lo hicimos los tres. Sí. Y fue el último casting que se hizo. Y nos reunimos los tres. El último. Y pasó mucha gente por ahí. Y nos reunimos los tres. Le dijimos al director, venga, lo hacemos los tres. Déjenos saber qué. Ya ha vendido. La mejor idea. Claro. Vendido. Y ese... Yo he visto que tú siempre has hecho mucho humor cómico. ¿El Zenón fue una pel... El Zenón. Eso es de una película... Yo me acuerdo de eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa es... Nos vamos para el Mundial, se llama. Exacto, exacto. Y Zenón es el dueño de una cosa del taxis. Es un tipo medio verde. Muy bueno. Tienen que verlo, tienen que verlo. Sí, está chido. Yo lo vi, yo lo vi. Eso está buenísimo. Además, nos vamos... Tiene años. Nos vamos para el Mundial, pero divertido. Y, ¿no? Que hablaba así. Mejor dicho, pues, que así... Era muy divertido. El acento ese es bien cómico. Es que ustedes hacen como bien exagerado así... No sé si es como eso. Es que hay muchos. Eso es de una región colombiana. Eso es como Boyacá, pero pues no es que hablen así todo el tiempo. Más los campesinos, pues, pero de hecho es muy bonito que hablen así. Sí, sí, claro. Que es muy, muy... Pero que ustedes lo exageran, exacto, en las construcciones. Eso hablan así como, si sí me entiendes, yo me sé qué es la cosa. No, yo me he dicho... Es una idea que ni entendemos nosotros, ¿no? Los colombianos. Sí, sí. Que sabemos de dónde es. Pero el... Y entonces cuando... También, hablando de ese tema de los tres, porque esos son los pros y los contras de los actores, porque uno mentalmente... Yo sí sé, yo entiendo que usted... Yo no te voy a decir como hermano Giovanni ni la otra persona. No, además, tendría que parecer él a mí. Bueno, se parecen, se parecen. Lo que sí es que digo es que como que la gente no ve la... No lo ve usted ni como humano a veces. Es actor, hijo. O sea, y esos son los pros y los contras. O sea, los pros y los buenos y los malos de eso. Sí. A ver, yo siempre digo que los demás lo conocen a uno, pero uno no los conoce. Dime aquí. Hola, buenas. No, no tanto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Tú eres locutor, tú eres locutor. Parece. Estamos aquí reunidos. Mira, lo que... Hay todas las mujeres ahora van a... ¿Quién es esa voz? Bueno, perdona, me te interrumpí. Nada, ya se me olvidó. No, mentí. Yo siempre digo que los actores tenemos una particularidad y es que la gente nos conoce, pero nosotros no a ellos. Entonces, si tú vas caminando por ahí, estás en un aeropuerto, estás en un centro comercial, donde sea, te van a saludar con familiaridad, porque nos conoce. Y de hecho, entramos a su casa sin pedir permiso, simplemente ellos nos abren la puerta, entramos y somos parte de su vida, pero pues nosotros no. Entonces, a veces cuando los saludan así, uno como que no sabe qué está pasando, pero pues tiene que estar muy aterrizado en la tierra para saber que es que uno se debe a la gente. Exactamente. A mí me encanta, a mí me encanta. Me encanta tomarme fotos y me encanta abrazarlos y me escriben y me piden saludos para los papás, para las mamás, bueno, para todo el mundo. Y me divierto mucho haciéndolo, me divierto muchísimo, dejándoles conocer quién es Alejandro. Exacto. Bueno, sí, se ve que tú, desde que te conozco así, has sido el mismo, ¿no? No te veo... Siempre ha sido todo bien como un amigo, como que... No, pues es que imagínese si no. Pero a veces uno conoce a actores y es... Conoce, sí. Es una película completa desde que lo conozco hasta que... Todo, no sé si... Mira, esta es una profesión tan bonita, pero tan bonita, que además tiene muchos peligros también. Sí, sí, exacto. O sea, hay gente que el poder... Porque esto da cierto poder, digamos que entre comillas da cierto poder. El ser actor y conocido te abre puertas, ¿listo? Te atienden mejor. La gente cuando es muy querida con uno. Pero eso puede tener también su problema, ¿sabes? Porque se lo puede llegar a creer el cuento. Pero esta profesión es tan bonita, hermano, que no creerse el cuento es lo más bonito. Porque es normal, es que uno se debe a los demás y los demás son los que lo tienen uno acá y ven las producciones de uno y eso para mí es un orgullo. Pero es una profesión, ¿verdad? Tan bonita que puede ser peligrosa también. Sí, pero en el lado bonito tiene mucha razón porque ahora mismo mi mamá está emocionada que yo estoy aquí contigo, mi familia, tengo un primo allá. Y son personas de Puerto Rico. Imagínate, no son ni de tu país. Que eso es mundialmente. Todos los latinos... Bueno, y muchas culturas más que no son latinos. Pero que ellos están... Ah, mira, de verdad, va a hablar con él. Claro. Además hay una cosa que pasa y es que la ilusión de las personas de saludarlo a uno, uno no tiene derecho a quitárselas porque es que alguien se te acerca... Hola, tal y tú... Eso no, hombre. Eso hay que ser abierto de corazón y de mente porque eso es una... A mí me dicen, oiga, gracias por la foto. No, no, no. Gracias a usted que se toma el tiempo de pedirme que se tome una foto conmigo. Qué bueno. Eso para mí es un premio. Es un premio, me parece que es... Va a llorar y todo, hermano. Para mí es un premio muy bravo. ¿Tú siempre has hecho películas de humor? Yo he hecho películas de humor. He hecho varias películas de humor, sí. Perdóname, antes de... Y vamos a hablar de antes y después de Pablo Escobar, la serie, claro, porque ese tema es obligatorio aquí. ¿Verdad, hombre? ¿Cómo es así? Sí, porque es que... ¿Verdad, amigo? Sí. No, ya nos dio miedo, ¿viste? Ya. No, pero el... Sí. ¿Tú antes de eso siempre has sido humor también? ¿O eso fueron... O... Porque es que de humor a ese tipo de papel, ¿cómo no va el casting? Bueno, digamos que yo humorista no soy... Ok. ...de profesión, pues. Soy un mamador de gallo el berraco. Para los que no saben qué es mamar de gallo, no piensen mal. Es un tomador de pelo el berraco. De hecho, mire cómo lo tomé, ya me lo estoy tomando yo también. Yo empecé en esta profesión en el año 97, 8 tal vez, más o menos, y lo hacía en un programa de cámaras escondidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De cámaras escondidas, que era humor, porque llegué ahí, porque... Muy querida, muy querida, estaba tinto y todo, no es la mamá. Y entonces, la mamá, no es mentira, es que me trajo. Bueno, lo que hicimos fue, había un programa de cámaras escondidas, y como siempre he sido como tan creativo en el tema, yo llamé, me dieron ganas de llamar, entré, se llama Hernán Orjuela, es un presentador, de hecho está aquí en Miami, y me abrió la puerta y empecé a ser creativo y tomadera de pelo en cámaras escondidas. Y de ahí salté muy pronto, realmente salté muy pronto a hacer ya cosas dramáticas. O sea, de galán no, pues no pregunten por qué, pero... Puedes hacer de galán, puedes hacer de galán. De galán, pero es que soy Gutiérrez, entonces no me da... De galán no, pero digamos, hice muchos papeles de narco, de malo, todas esas cosas, solo papeles. Y se fue dando las cosas una tras otra, una tras otra, y sí llegué a hacer humor otra vez, he hecho varias películas muy específicas, pero no es que me dedique al humor. Me encantaría dedicarme también a hacer stand-up, por ejemplo, me encantaría. Comedia, stand-up comedy. Pero todavía me da miedo, porque eso es demasiado respetable. Es una profesión de mucho respeto, hacer reír de verdad, o sea, pararse uno ahí entre cuatro mil ojos y que uno esté hablando boadas y que queden callados. No, eso fue el de... Empiezan a... Ya quedaron y muertos, papá. Ya le chiripió el camarita. Ay, perdón. Eso sí, no, puedes hablar como tú quieras. Ay, juepú. Ay, juegón, perdón. Ya estaba esperándolo, ya estaba raro que no lo dijeras. Ay, juegón. ¿Qué? Tú sabes que eso mismo estos días... No sé si hay... Marlon, tú has visto la película White Chicks, que es de dos hombres comediantes, que ellos se visten de mujeres blancas, que son policías. Sí, 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 sí. Pues uno de ellos me contrató para yo grabarlo en un stand-up comedy que tenía aquí en Miami. Y lo grabé y todo. Y antes de él, como dos personas antes de él, vino un comediante como para abrirle el show y fue eso mismo, porque la gente está esperando el grande. Y todo el mundo... Eso es lo mismo que la música. Como los artistas cuando empiezan a cantar y todo el mundo... Tres años después es un super... Es un anuelo, un ejemplo. Sabes que tocas un tema de los grandes, entre comillas. Pasa mucho que cuando uno va a grabar a un set, hoy en día, pues yo, la gente ya le dice a uno maestro, y no sé qué, maestro, maestro. El burro, hermano, que va al baño sin agarrárselo. O sea, eso es un maestro, bro. Pero yo, lo que pasa es que uno tiene que ser generoso con esas personas que entran, porque igual uno entró también, ¿me entiendes? Entonces llegan a uno y se asustan. Y yo soy súper relajado. Digo, venga, tranquilo. Más bien pasemos letras, que yo ya no me las sé, güey. Para no cagarla yo, güey. Pero es bueno que tú le hagas eso, porque así lo... Lo que pasa es que uno lo hace para no cagarla con la persona. Claro. Con ese respeto. Claro. Porque cuando te conocí lo mismo, como que yo estaba, ¿me entiendes? No sé, si le muestro el chat, le muestro el chat. Le muestro el chat. Yo estaba, buenas tardes. Yo lo bendiga. Yo lo bendiga, señor. ¿Cómo está? Todo así, así. Pero es que la verdad... Ahora me dice hueón. Caray. Antes era señor y ahora me dices hueón. Bien. No, no, para nada, para nada. Pero es así, uno no quiere cagarla con la persona, ¿me entiendes? Sí, de acuerdo. Yo he conocido varias celebridades que yo estaba emocionado. Son muy pocos los que yo diga, wow, como esos artistas que yo vi desde muy pequeños, como a ti, como a ti, ¿me entiendes? Sí, gracias. Yo estaba esperando que diga, eso, uno es que ha visto, pero usted no hueón. Sí o qué es lo bueno. Tú puedes hacer la comedia. Yo voy a ti si tú haces la comedia, te lo juro que sí. Yo pienso que debería hacerlo un día. Es que vosotros lo que nos escribas y lo hacemos bien. Fíjate, yo pienso que sí. O poder, ¿cómo se dice? Asociarte con un comediante de ella y empezar junto con él hasta que poco a poco vaya a buscar. Tengo muchos, muchos amigos comediantes en Colombia. Tengo, la gente me quiere, ¿me entiendes? Entonces, tengo muchos amigos de muchos, de muchos, muchos comediantes, la verdad. ¿Y ha hecho voces? Porque la voz tuya... Sí, he hecho voces, he hecho voces. Ahorita es que tengo gripa, ¿no? He hecho... Está amanecita, está amanecita. He hecho voces, bueno, doblajes para comerciales, muñequitos. Bueno, pues sí, gracias a ti y tal. ¿En serio? Buenos días, amigos. Estamos felices de estar con ustedes. Lo que pasa es que el aire me hizo algo de daño. Sí, la joven. Tengo un viejito también que está viendo las cosas muy agradables. Oye, pero wow. Y la... Cambió cuatro voces ahí completamente. Yo no puedo... Esa está... Esa es chino. Esa es la voz interior, güey. Ajá, exacto. O sea, la conciencia es interior, güey. No, yo lo escucho aquí por lo menos. La gente no lo puede escuchar, güey. Oye, pero chévere que esas voces... Sí, sí. Hago voces, ¿no? Sí, hago muchas vocecitas y acentos también. No es algo que haya estudiado. No es algo que está en migras. O sea, es que aquí puede meter unas altas cosas. Cabe mucho, cabe. Y entre eso, entre eso. Sí, estamos, estamos, estamos. Es que cuando vienen a Estados Unidos, uno come malizo. Hermano, no diga eso. Porque yo que llevo tres días y usted ya me está diciendo eso, hermano, muy mal. ¿Usted cuánto lleve? Te llevas cinco años, güeyón. Hace tres días te vi y estaba muy fraco. Pero pillé. Fue de Estados Unidos. Agüita pura. Exacto. Oye, y viste... No sé si te enteraste la huelga que está pasando con los escritores de cine en Hollywood. Sí. Por lo de inteligencia artificial. Sí, me enteré. Estuve hablando con Will Smith, pero no me entendió un culo. ¿Qué pasa, maricón de mierda? ¿Qué usted vea más pendejara que mío? ¿Él sabe español? Sí. Sí, pero poquito. Exacto, no tanto como... No creo que entienda un colombiano así, pero... No, no, no. Perdón, vamos a hacer una cosa. Estoy patrocinando esta marca de agua. Nos pagaron como cinco mil dólares. Gracias. Veo, Anesta. Gracias. La agua blanca. La agua blanca. Esa es la misma de la voz que estaba haciendo. Exacto. Es que... Pero que lo que yo digo de eso... No sé si viste que inteligencia... Que uno puede hacer un libreto con inteligencia artificial. ¿No ha jugado con chat chiquití todavía mucho? No. Yo sí lo he hecho bastante. Lo que pasa es que... Yo no juego con mi chiquití. Exacto, con chiquití. Realmente no. No me gusta jugar con... Si a usted le gusta jugar con su chiquití, pues bacano, hermano. Lo felicito y sea feliz. Con esta es como si fuera una vecina. Hay mucha gente que yo le digo que... ¿Es surdo o derecho? Esto está bien débil. ¿Es derecho o surdo? Derecho. Derecho, visto. Con esta es como una vecina, güey. Exacto. Como una extraña. Esta vecina. Bueno, eso es lo que le digo. Mucha gente, viste, que yo digo... Los colombianos, papi, son los más que joden. Y la gente piensa que no. Y yo, chache, que no los conocen. Yo soy serio, güey. Yo sé, yo sé. Pero que el... Si tú... Si tú escribes... Un ejemplo. Tú... Si alguien escribe un libreto con inteligencia artificial... ¿Tú pensarías que está mal o bien hoy día? Porque... Uno da una idea. Así que brega esto. Así que... Tú das una idea. Tú dices... Sí, sí. Yo quiero hacer una película sobre esto. Sí, sí. Sí, sé de qué me estás hablando. Y lo escribe casi tú. Bueno, digamos que... Lo de la inteligencia artificial es relativo. Porque muchos hacen libretos con inteligencia artificial. Exacto. Exacto. Se artificicia en la cabeza y hacen... Y la música también. Pero realmente es que es muy complicado. Nosotros estamos en ese punto débil de cambio. Y es a nosotros los que nos va a tocar aguantarnos ese cambio. Sí. Esa es la parte grave. Los que van a seguir después... Seguramente se van a acomodar a eso. Seguramente los libretos se van a hacer así. Hasta presentadores. Bueno, hay de todo con inteligencia artificial. No creo que lleguen a reemplazar actores como tal. Porque es muy complicado. Tiene que ser muy complicado. Se necesita una esencia que no la tiene todo el mundo. No, eso sí. O sea, una esencia que es el sentimiento, que es piel, que es lo que le pones de tu parte, lo que tú le prestas a un personaje. Pero que puede ser una herramienta buena para mejorar. ¿Por qué no? Yo pienso que más que asustarse o hacer huelga es ver en qué momento. Eso es una opinión muy personal. Ver en qué se puede utilizar para que sea de los dos mundos. Beneficio. Exacto. Listo. Si ya lo van a echar a uno, si matemos la... Exacto. Va a matar la inteligencia. Pero no, no, no. Le mandamos un sicario artificial. Exacto. Eso... Vamos a ver qué Colombia nos saca de ahí. Tú sabes que yo, por lo menos, esta conversación, si yo fuera a editarlo o a contratar a un editor, se tardaría como tres horas o cuatro editándolo. Sí, claro. Aunque sea 30 minutos, 40, no importa. Sí, sí, sí. Puede ser que más. Pero ahora mismo con la inteligencia artificial hay una aplicación nueva que uno lo pone, pone Alejandro, Javier, pone las voces aparte y él te lo edita como en 45 segundos. Y la verdad lo hace muy bien. ¿Me entiendes? Eso es como yo... Lo mismo que tú dices, es beneficio. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta aquí de bruto. Esa... ¿Cómo se llama? Esa edición. Es simplemente que limpia ruidos, cortes... No, él te corta. Quita errores. ¿Corta lo que no le gusta? No, él... Cada vez que tú hablas, tira la cámara a ti. En vez de... Como si tuviera un switcher. Ah, ok. Ya entiendo. Entonces, él te lo digita bastante... Claro, no tiene que verificar. Pero no es que quite malas palabras. No, no. Ay, marica, 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 marica. Lo quiero ver quitando esto. Marica, 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 marica. Lo quiero ver cómo medita eso, señores. A ver, inteligencia artificial. Pedazo de roscona. Marica, marica, marica. A que no lo quita, güey. Que no venga el maleante. ¿Cómo es el maleante de la inteligencia? El sicario artificial. El sicario artificial. Eso está bueno por la película. Tiene que registrar eso tú. El sicario artificial. ¿Qué ha registrado de una vez? El sicario artificial. Es mío. Vamos a ver si lo hacemos. Pues eso es... Tú sabes que... Bueno, hasta el libro este, mira. Hasta este libro yo saqué por ahí. Pero muchas personas que hacen libros, claro, van a odiar eso. ¿Luces, cámaras, ganancias? Sí, me lo apliqué a mí mismo. Como que yo lo aprendí de... Pero va mal, hermano. Luces, cámaras... No, eso es mayormente cosas que yo quería aprender. Pero claro, no es como la gente piensa. No es que tú escribes... No es que te escribes las 90 páginas solo. No, no, no. Uno tiene que cada capítulo uno mismo aportar. Viene traducido del japonés. Eso sí. Yo no hablo así. Eso habla más profesional. Eso sí me ayudó. Porque yo hablo fatal y yo escribo fatal. Yo escribo como un bebé de... Olvíate, como alguien de cinco años. Crear y mantener un presupuesto. Crear y mantener un presupuesto es una tarea vital para cualquier persona que busque tener éxito financiero. Oye, ¿y te pongo a tratar para que me haga la voz entera de esto? Claro, yo sí lo leo. Ya cien barras por página. Muy bien. ¿Te gusta Estados Unidos? ¿Te gusta Miami? Me gusta mucho. Me encanta esta tierra armada. Sí. Me parece que es una tierra bendita para el que sabe aprovecharla. Eso. Asumir el sistema. Respetar las normas. Y ser una gran persona encuentra todo. El que no es así... No, aquí ponen a respetar a uno. Si uno no viene... Los policías son de tres metros con quien lo va a respetar. Aquí te... Allá los de uno con mucho respeto uno... Aquí tú vienes a jugar y aquí te ponen a respetar, ¿verdad? Es que no tienen ni qué hablar. Parecen los papás de uno. Uno no les entiende con los ojos, güey. Eso no es así. A uno no paran y uno... Uno... Perdón, perdón, papá. Uno sabe si mirarlo o no mirarlo, hermano. Sí. Además no les entiende un culo, ¿no? No, no, yo no hice eso para decir. Imagínate. Sí. Cuando yo llegué a la primera de Puerto Rico, yo vine de Puerto Rico después del huracán María y tenía las costumbres de Puerto Rico que grababa en cualquier lugar sin permiso. Yo no sé qué hacer. Como en Colombia, ¿me entiendes? Que se puede hacer mucho. Aquí yo lo hice en South Beach. Yo no sabía... Para mí es normal. Me van a dar un regaño en policía allá. Llevo una producción, llevo una tecno... ¿No creen? Llevo luces gigantes. Un crew de como 20 mil dólares. No, hermano. Y teníamos un hotel que estábamos grabando. Ahí teníamos permiso. Pero no teníamos permiso para aguantar una calle de South Beach, la más famosa que existe. Y yo, pues, por confianza puse dos caras. La Sanama Beach. La parte 3. Y de momento esos policías llegaron. Llegaron los de los permisos. Y se formó la guerra mundial allí. Claro. Y la cosa es que todos nosotros... Yo estaba tan asustado que todavía tenía la mente de Puerto Rico que nadie decía quién era el director. Y yo, no, nadie sabe. Y todo el mundo ayudándonos. Sale el video musical. Nos fuimos, nos escapamos de una forma u otra. Sale el video musical. Fue muy exitoso. Y llego a mi casa una multa de mil dólares. Ah, bueno, pero la sacó barata. Baratísima. Claro, güey. Uno de los empleados me dijo, eso era 10 mil mínimo. Claro. Pero ellos parece que la enviaron a ver si uno se queja. ¿Verdad? Porque como ellos sabían... Mi nombre sale como director. No es ni mi nombre. José Javi Ferrer. Mi nombre es José Javier. No es ni exacto. Y llega a mi casa. Y yo me acabé de mudar de Puerto Rico. Llego a mi casa. Aquí en Miami. Yo dije, no, yo lo voy a pagar sin hablar. Y la fui y la pagué. Y se acabó eso. Pero parece que ellos querían ver si... Ah, si ese se queja ahí y vemos qué fue. Pues por eso digo que aquí te ponen a respetar. Pero no, es mejor pagarle y chao. La pagué. Pero de ahora en adelante no hago eso. Tú sabes, me pusieron a respetar. Hay que pedir permiso. Claro. Y lo bueno de Miami, diferencia a mi país, es que cuando tú pides permiso por la comisión de cine aquí, te lo juro, te contestan en el momento casi. No tarda ni una hora y te contestan. Y te dicen qué hacer, qué buscar. Y te dicen toda la instrucción y tú lo haces. Por internet todo. Nunca conoces a la persona. Te dan el permiso. Quizá te dicen necesito un policía por tantas horas. ¿Y qué tal que estás hablando con alguien de inteligencia artificial? Ah, bueno. Me jodí. ¿Qué opo es? Llega el policía artificial. ¿Ese quién es? ¿Ese sería el sicario? No. ¿El sicario? Ese es el capitán retirado de los sicarios. No, ese es el pilo. Ese es un pilo. Este no lo han montado en los aviones. Ese, güey. ¿Qué no cree que se va a matar, güey? Dios mío. Porque están dormidos esos manos. Sí. Dios mío. No, 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 no. Buenos días pasajeros. Una noche. Esta tarde. Así mismo. 4.000 pies. Gracias por volar con eso. No. Qué hijo. y en inglés peor que güey ah que se ponga el cinturón hermano exactamente ustedes olvídate algo dijo nunca vamos a ver el cinturón todo eso podías decirlo empiezan a oír por ahí tú has visto esos pilotos esos si son altos de verdad esos son los de 3 metros yo tengo un amigo mío que se va a molestar después que escuche esto que yo le dije él es piloto y yo le dije cuando tú vayas cuando yo te vea un avión yo salgo porque él es te lo juro una cosita así pero que cuál conduce cuál pilotea no sé los de Spirit ah pero son chiquitos los aviones chiquitos porque los pilotos altos es porque los aviones son más grandes los pedales están en el fondo es por eso la cosa yo le dije eso mismo le dije pero será que tú tienes como dos piernas claro dos patitas para claro el chiquito el timón es más pequeñito y ahora mismo ahora mismo hablando de 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 así de proyecto está haciendo algo bien mi Instagram varias cositas está haciendo o todavía son muy temprano para hablarla no 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 hable lo que quiera que estoy sin trabajo eso no eso no pasa en un momento también gracias a Dios yo no puedo yo yo tengo que ser muy agradecido con la vida hermano y tengo que ser muy agradecido con Dios porque a mí no me falta el trabajo ni siquiera en pandemia me faltó el trabajo en pandemia ya te cuento esa parte pero ahorita estoy haciendo una novela en Colombia que es la segunda parte de Arelis en Aos creo que la dieron acá si no estoy mal y mi personaje en esta segunda parte pues también lo llamaron pues en continuidad y voy a hacer una pequeña participación de otra novela que también se hizo en Colombia hace un año y medio que es La venganza de Analia que acá la dieron también y mi personaje vuelve muy cortito pero vuelve de hecho me dio mucha tristeza porque yo quería hacerla completa pero bueno voy a hacer esa participación tengo en el tintear una película que estamos escribiendo de humor muy divertida y muy cotidiana así nos puedo decir eso estaba por el momento así y estoy haciendo también videos y bueno muchas cosas gracias a Dios está bien y acá me vine a pasear unos días porque estoy grabando una novela y tuve unos cinco días librecitos y venía a hacer una diligencia y ya bien ya me voy el lunes pero que que bueno escuchar eso y además que usted me puso los tiquetes entonces tenías que aprovechar hermano muchas gracias con el espíritu con el amigo mío te vas a ir con el sí me puso los tiquetes pero no me puso desayuno hermano me puso empanadas pero está bueno no huevo como el perico el huevo no huevo no no un revuelto revuelto no como es que le dicen los huevos pericos le dicen allá como es con tomate que se yo no si hablamos de huevos hermano ya como nos toca olvídate de eso ese es el final del podcast el hombre quiere hablar de huevos ya nos modernizamos porque tú sabes que eso está de moda el hombre hablar de huevos eso que tú dijiste ahorita esto para finalizar lo de yo me voy a echar lo de que tú dijiste de eso de bendición y todo eso porque eso ustedes a veces los actores si pasan por muchas muy fuertes yo he visto que personas que que son muy talentosas ya sea por por algo me entiende que se quedan sin trabajo por mucho tiempo y eso pues si es fuerte el trabajo de ustedes es muy fuerte hay que respetarlo demasiado depende y te lo voy a decir y ojalá no me van a escapar todos los actores para mí el oficio de ser actor no es solamente ser actor ese oficio te da una cantidad de rutas para tomar te voy a dar unas la I-95 el Turnpike el Palmetto el Palmetto te da muchas rutas hablando en serio te da muchas rutas como por ejemplo puedes dictar talleres de actuación eso es así puedes con todo lo que has vivido hacer guiones y venderlos y no es tan difícil como la gente cree o sea las barreras están en uno mismo si tú haces algo convencido de lo que estás haciendo y sabiendo que va a ser un logro no tiene por qué no serlo pero si antes de que estés haciendo algo lo vuelves una barrera ahí va a estar la barrera eso es así de claro puedes dictar clases de actuación puedes hacer talleres personalizados puedes hacer coach de hablar en público puedes enseñar a hacer un personaje a cómo se forma un personaje obviamente ponerse a dirigir pues hay que prepararse pero puedes hacer pequeñas cosas donde tú mismo las puedes crear pues crear de contenido o sea qué más que eso y si uno se enfrasca solamente en que soy actor y sé actuar y se jode usted tiene una cantidad de caminos el mismo Giovanni que estuvo acá hace poco él está produciendo dirigiendo yo estoy produciendo yo por ejemplo en el grupo que ha hecho algunas películas de humor en Colombia yo le presenté a ese grupo de personas y la primera vez que él hizo cine en Colombia yo lo invité porque yo trabajaba con un grupo de personas y ahí ha ido cogiendo vuelo y es muy bueno Giovanni es un gran tipo yo lo admiro mucho además que Giovanni tiene una cosa es que es bastante disciplinado pero entonces Giovanni y yo podemos ser y otros más ejemplo de que no solamente actuar hay que hacer muchas cosas más y eso te vuelve un actor integral eso es lo mismo ¿me entiendes? pero pues si uno se enfrasca en el tema de que solamente soy actor pues se jode porque no siempre hay producciones hay que hacer otras cosas y bueno y diversificar también yo creo en los huevos hablando de huevos creo en la de varias canastas de huevos hermano entonces es válido todo es válido si quieres vender ropa es válido si quieres vender finca raíz es válido si quieres no tengo idea hacer varias cosas pero además la vida hace que todos seamos actores hermano cuando tú estás vendiendo algo tienes que ser tremendo actor entonces podrías por ejemplo enseñarle a la gente a vender si aprendo su libreto para vender este edificio por ejemplo no es lo mismo que llegue una persona está bonito que diga mire tal pide las ventanas no se dé más vueltas es una actuación entonces de una forma u otra la actuación está en todas las profesiones en todo y si uno es actor pues entonces diversifique un poco eso es lo que pienso yo nadie o sea yo entonces que digan los actores son unos hijos yo pero creo que eso ayudaría muchas personas que escuchen que quieran ser actor financieramente si uno ya sabe cómo es esto tiene que organizarse organizarse esa es la palabra no es que hoy me gané X plata me gané 10 pesos y me voy a mamar no o parque no quiere decir que se restrinja pero si piensa en el futuro más bien esos 3 4 pesos que tiene que ahorrar ahorrelos para producir produzca el tiempo de manera que no consiguió un papel pues ya está produciendo otra cosa eso es lo que yo pienso que se debe hacer y lo que yo hago la verdad organizarse es muy importante organizarse porque la persona que está en entretenimiento claro no tienen no tienen uno no es algo que o sea si tú ganas dinero independiente y trabajas independiente muchas personas no piensan en el futuro piensan en ahora 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 en el momento y pasa que cuando ya son mucho más mayores pues ya se quedan sin nada y tanto que hicieron y yo he visto ese caso muchas veces yo también lo he visto muchísimas veces y exacto y en mi parte gracias a Dios que ya yo pasé por el tuve mucho y de momento no tuve nada y después uno dice ok espérate ahora es que hay que volver yo estoy pasando por ese momento en que también tuve mucho usted ya no tiene nada y aquí yo estoy dejando de tener pero pero es otra cosa hermano tú sabes que existe el spray el spray no sé si incluso pintarme la chimba pero mira escucha hay un spray que te pone esto bien lindo así incluso hermano eso no es cierto lo mejor para la salida del pelo es el papel higiénico y no me pregunto por qué eso eso sí no alejo más de eso ya bueno oye muchas gracias por estar aquí conmigo no te quiero echar pero yo sé que tú tienes mil cosas hágale hágale tranquilo ya me compró con ese jugo hermano no de verdad que gracias no hágale siga preguntando hermano todavía estamos bien siga preguntando ok siga preguntando si quieres hermano ah espérate tenemos presupuesto para él hay más juguitos hay más juguitos oye el juguito no no todo bien todo bien no estoy jugando ah ah no pero ya olvídate ya no serista si no quiero tomarlo no pero ok pues ay ay ya quedo loco güey pregúntale el mismo si está bien lo que sí es como que uno de lo que hablamos yo hago videos musicales y hago pero claro a veces eso se te va el ego que tanta gente dice tu nombre Javi le ha hecho el libro de Ari Yankee le ha hecho videos que si el otro que si el nombre es Don Omar bla bla y uno a veces piensa quizás es el ego que no quiere hacer otras cosas pensando que la gente piensa que ah que ya tú no estás allá y no es así yo pienso yo incluso aquí en este libro yo hablo mucho de cómo diversificar todo no es malo que yo un día trabaje para una persona aunque gane menos de lo normal pero un día que tú no trabajes es un día negativo en la vida negativo de finanzas no solamente negativo en finanzas sino estás tocando un tema fuerte y es que la gente cree que cuando ha sobrepasado cierto nivel o ha hecho producciones en ciertos niveles ya lo de abajo no existió exacto y resulta que es que eso no debe ser así todo lo contrario lo de abajo fue lo que te llevó a ese nivel exacto listo yo personalmente no le digo que no a nada mientras tenga el tiempo duro puede ser un capítulo que salga en una serie o toda la serie entera dos escenas de una película o la película entera ¿por qué? porque eso te hace más grande y hace que tu ego no sobrepase el nivel en el que tú crees que estás lo primero es no creer que hay un nivel no hay un nivel hay buenas experiencias y hay muy buenos premios que te da la vida para mí son premios lo que dices tú que con este man que con este otro buenísimo papá y de eso no se vive o sea yo no puedo decir ahorita por ejemplo no es que yo estuve en Escobar el Patrón del Malparce y si no es así yo no le hago eso no a mí me llevó a llegar a eso toda una carrera y una cantidad de papeles pequeños entonces ¿por qué no tener el mismo valor como uno grande hoy en día? eso te da para la renta o te da para comer o te da o sea no te va a montar en primera clase seguramente pero hermano es un camino que recorriste y ¿por qué no volverlo a recorrer? cuántas veces sea necesario te hace más grande te nivela más la vida y te hace que estés más aterrizado y no pienses que es que lo ha dicho uno en la chimba porque eso no es así papá la chimba es ser supremamente aterrizado la chimba es ser honesto con uno mismo la chimba es estar en comunión con todos igual o sea uno puede estar encima de nadie ni crearse más que nadie porque llega a cierto punto y para llegar a ser grande hay que subir la montaña hermano y lo más verdad es que cuando usted termina sube una montaña lo siguiente es la falda para subir la otra eso es así eso es así entonces pues hermano yo no tengo problema en aceptar cualquier cosa que chévere de verdad que es el pensamiento que debe tener no solamente actores esto va para todo el mundo para todo el mundo el mejor abogado no es que dice el caso de no sé qué que hueón ya lo hizo chao ya lo hizo no es que tengo es que es este yo un carrito es hueón ayúdenlo si es tan berraco ayúdenlo más bien y evítese todo el pedo y ayúdenle bien como debe ser para mí esos pequeños papeles son herramientas que me llevaron a ser muy grande y grande me tienen que llevar a poder ayudar a otros y a mí mismo a seguir por las mismas herramientas si funcionó por qué no repetir y hasta abre más puertas pero por supuesto porque un come mierda es una mamera hermano eso no llega mucho eso y después se dan cuenta y después cambian muchas personas pero a veces muy tarde a veces sí le dan otra oportunidad lo he visto mucho en la música también que pasa hermano que el tipo te llegan las personas son malagrase con todo el mundo en el set y tratan solamente quizá al director y a dos o tres pero y después cuando 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 pues no le exceso a nadie pero cuando él baja y sube cuando baja como que espérate soy un humano eso pasa mucho en la música por supuesto por supuesto es que es una ignorancia no me puedo pensar por ejemplo hermano perdón macho no tú tienes que hacer la comedia por las cosas yo lo veo usted yo lo veía y que el señor de este para venir acá el calvito el calvito yo decía pues si tú estás lindo para ayudarle con eso y perdón 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 tengo mi primer llorada puñeta mi primer llorada entonces yo decía no pues ayudemos en este huevo hermano porque que más me mandó en el párrafo y yo vine porque lo quiero mucho huevo perdón ha hecho así de breve bien ya tengo la promo el atreverse es lo más bacano que te atreves hacer todo super de verdad soy siempre no voy a cambiar nunca muy bien pues si una de vainilla exacto mucho alcohol oye de verdad que si no pero no me esperaba tanto eso de tu parte sabes él ha actuado aquí ha hecho de todo todos los papeles ha hecho yo creo he sido Alejandro hermano si así eres tú muy bien muy bacano de verdad que si muchas gracias increíble que muchas personas o sea a mi no me pasa pero muchas personas han visto que piensan que ay no me atrevo ni a conocer a esa persona porque piensan que o que lo van a tratar vale y yo siempre digo mira si tú supieras pasa pasa mucho pero yo creo que uno tú puedes sentir la persona desde lejos a veces tú vas a una persona y tú dices no quizás ni quiero saludar como que no sé esa energía esa es la palabra energía si alguien me quiere saludar conmigo todo bien que yo soy refresco de verdad que sí me siento una coaculación refresco exacto después que o sea después que sea todo me entiende también yo digo que no se sobrepase la gente y eso porque también la gente tiene que hay gente también no lo bueno es que conmigo ya no se sobrepasa tú les pasas no no la gente es mi querida tú sabes que nosotros no terminamos de hablar que yo yo estaba como que tirándote por ese tema y como que cambié yo el tema cuando me dijiste lo de los tres oye yo no soy de entrevistas esto es una conversación incluso este podcast no yo soy malísimo para entrevistas este podcast cuando yo lo hice yo eso mismo yo dije tú sabes que yo tengo conversaciones tan bacanas con personas que yo conozco que chévere sería traerle un podcast y eso fue lo que me dio esta idea no es porque entrevistador yo no soy ni periodista yo soy malísimo para esto exacto eso mismo y que ya me vamos a cortar no sigame con un tonito más suave ok no te me quedes dormido de nuevo espérate tiene Red Bull tiene Red Bull que los tres temas los tres está bien está bien estamos haciendo una cosa bien está bien porque estas cosas sí que no pueden faltar no está bien Sergio González Sergio González cómo estás bien el BSP cubano no 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 te han puesto a hacer el acento cubano todavía no no pero podemos hacerlo de alguna manera buscamos cómo hacerlo ah está entrenado ya lo buscamos ya o sea una cosa acuérdate de esos años ah no tú lo vas a decir te imagino que haces todos los acentos oiga quién me iba a preguntar hueón era de cuando tú y Giovanni y el otro muchacho fueron Aldemar Aldemar perdóname al casting o sea como ok si ustedes fueron los últimos ustedes quizás para ir los tres juntos quizás eso fue lo que los ayudó para ese casting pues no nos pusimos de acuerdo porque pues nos conocíamos nos conocíamos digamos que nos habíamos visto pero nunca habíamos trabajado juntos llegamos al canal Caracol bueno usted va a hacer este si va a hacer este y nos reunimos antes muy inteligentemente porque generalmente al casting entra uno solo y tiene sus partners y ya tiene pues el el sparring se dice que le ayuda a uno pues pero nos reunimos los tres ensayamos lo que teníamos y armamos nuestra conversación y cuando entramos al casting le dijimos al director que ojalá lo hicieramos los tres juntos de una vez y eso fue apoteósico de verdad fue muy chévere me siento muy orgulloso primero por la suerte de haber dado con Giovanni con Aldemar que son grandes actores muy generosos segundo porque tuvimos la inteligencia de pensar en hacer esto antes ¿me entiendes? en prepararnos bien la entrada pues pero los tres y tomarnos el papel tomarnos el papel como era de verdad de hecho yo para ese casting me fui personajeado completamente y ellos también yo me fui con sombrero o tabaquera y cuanta chimba pues o sea de una se va a hacer casting me lo voy a ganar porque yo quería hacer eso y tuve la oportunidad el último día y casi me pierdo ese casting por la noche 10 de la noche del día anterior me dijo un amigo hijo usted no ha hecho casting para Escobar y yo no ¿y dónde están haciendo casting? me dijo ya le voy a ayudar con eso efectivo me fui llegué me encontré con este par de hombres nos nos sonó muy gay con este par de hombres nos encontramos en el baño nos encontramos en el baño con ellos y yo miraba y dice pobrecito y miraba ay pobrecito pero hay amigos no mentira entonces llegué me encontré con ellos preparamos la marica la marica la vaina preparamos la vaina y el director le dijimos que y estaba con la directora de la otra unidad también Laura Mora y Carlos Moreno hicimos hicimos una escena espectacular los tres fue como si toda la vida hubiéramos sido hermanos de hecho no pasa mucho eso que sea como tan rápido que el mismo director les diga o sea yo lo tengo o sea no sé si la quieren repetir o no nosotros la repetimos no pues no me acuerdo haberla repetido si de pronto repetimos alguna bobada pero los tres no fuimos sabiendo que estábamos y eso fue un día después que nos avisaron aunque estábamos ya ya en la producción muy sentimental hoy ¿verdad? es que tengo un dolor en mi piel y me acabo de pisar están los días del mes ay amigo pero y ese me imagino tú no sabías que eso iba o sea todavía ustedes no tenían idea de lo exitoso que iba a ser esa serie o si por el nombre no, no teníamos ni idea hubiera tenido idea hubiera cobrado más no, eso es un palo de verdad que de hecho tenían miedo de hacerlo no miedo pero sí sabían que pues era un tema bien delicadito pero a la gente le encantan los mafios no sé verdad pero lo que sí ustedes quizá como ya fueron actor y todo ni lo ven quizá al nivel que todo el mundo lo ve ¿verdad? yo por ejemplo no he visto la serie ¿en serio? de verdad que es algo que ni puedo creer he visto escenas tus partes partes no, partes que me gustaban de pronto pero sentarme a verla no la he visto ¿hay una razón por eso? no, no ninguna ¿en tiempo? me amó a ver es que fue muy pesado y digamos que se acuerdan de todo ya tiene la historia en la cabeza ah bueno, sí, sí pero sí me gusta a veces pero sentarme a ver la serie no lo he hecho ¿en el COVID tampoco? no, no, no no, no yo en el COVID me dediqué a hacer varias cosas sí hacer cosas para no joderme yo sé que el COVID en Colombia lo COVID era muy serio ¿cómo que muy serio? la regla era ustedes o sea, ustedes era de que yo me acuerdo que yo llegué todavía estaba el tiempo de las máscaras y yo llegué allá con mi a veces la gente usa todavía y en el aeropuerto querían meter en cuarentena a mi perro y yo le decía al señor comedia usted está en serio y en Medellín en el río arriba o Laya Herrera no sé con el cual es o José Córdoba y y yo pero y él me dijo no, tiene que encerrarlo en tu casa donde te quede 20 días y yo señor usted esto no puede ser estaba muy en serio o sea yo creo que el país más fuerte de la regla fue ahí en Colombia y Puerto Rico también fue un poquito fuerte pero ahí fue con el número y yo me levanté una reina con el número quien quiere el caballito quiero jugar papi no, exacto tengo la mes y nunca he jugado con nadie ¿ustedes vas a jugar? sí, sí, claro bueno, así va esto es este juego el fútbol es muy bueno el chess es muy bueno en pandemia no, hice muchas cosas de hecho con con un gran amigo mío hicimos una película en pandemia sí con Dani Trejo con Machete con Ninel Conde sí Nani Sochoa disculpe disculpe uy hermano este hermano este hermano era el director y con aprendido ya uy no qué tristeza pero síganlo 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 hablando de síganlo síganme a mí arroba alejo actor claro que si parece arroba y media pero no arroba alejo actor exacto ahí y yo te dejo imágenes de eso que se hizo porque es muy simpático estoy buscándolo Dani Trejo ¿fue el Colombia o fue? no la película la hicimos había más flexibilidad por fuera que en Colombia sí entonces el parcero mío era un club de dos personas haga cuenta este man con todo esto que estás viendo iban a las casas de cada persona y se grababa y como si estuviéramos todo el tiempo por laptop hablando en Zoom entonces se grababa su parte grabamos en otro país la otra parte y en otra ciudad y así en Bogotá lo que hicimos fue alquilar un Airbnb fuera de Bogotá y ahí hicimos unas escenas que pudimos hacer en pareja estoy buscando algo de eso pero salió muy bien hermano salió muy bien muy decente pues como se hizo hoy en día no es una película hecha como debe ser pero tiene su hilo conductor y tiene su su entramado como debe ser y totalmente entendible es muy chévere estoy buscando a ver si encuentro el post de eso ¿y Dani Trejo chévere? yo no lo conozco no lo conozco pero es más hablé con él no lo conozco hablé con él de mentiras ni siquiera hablado con él o sea en la película lo editaron de esa forma sí claro no no en tipo es espectacular hermano no se agarra el micrófono esta conversación ha sido bien el man está que se agarra el micrófono de rato que hablar de huevos y se está agarrando el micrófono vamos bien que de miedo siquiera estamos alejaditos hermano usted siga preguntándome mientras si mientras esa película salió la de Dani Trejo si salió en una plataforma escándalo secreto en plena cuarentena mira este es el post no sé si lo puedes o le haces después un apoyito ah que súper tú la ves la cámara no le puedes hacer un apoyito después si quieres está bien yo lo pongo acá te lo envío te lo envío ya oye muy bueno ahí te ve como un super capo claro oye aquí salió machete detrás mira sí machete y cuchillo hicimos eso y está funcionando de hecho ahorita se va a a comercializar en Colombia muy seguramente estamos en eso que sería sería un logro muy grande y haberla podido meter en cines porque en plataformas ya está sin plataformas plataformas pequeñas o sea pero pueden ir con ese nombre no no claro lo que pasa pues tú sabes que mucho es hacer pero vender también es complicado o sea vender y que lo reciban y más esto que ya ha pasado un poquito de tiempo pero sin embargo tengo una historia es muy divertida es una comedia una comedia para cagarse la risa este man es un tipo de la DEA este man este man este man es taxista y termina convertido en un agente de la DEA quiero verla lo que puede pasar es para cagarse la risa quiero verla es bueno es bueno alguna plataforma la encuentro ahorita no sé en cuál está montada yo lo pregunto y te digo pero pues puede que la encuentres por ahí estoy seguro que Amazon Prime siempre las tienen para alquilar queremos hacerlo con Amazon Prime hemos terminado pero queremos hacerlo si alguien de Amazon Prime está ahí llámeme hermano porque a veces le conviene la verdad meterse a las plataformas el nombre grande lo único que ellos exigen siempre son los nombres si tiene un nombre no 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 está bien muy grande Danny Trejo para ellos es un nombre bien grande en Hollywood también no hay una persona que no conozca a Danny Trejo en esa industria no asiste machete bloring blorao cuántas películas hay hasta en Breaking Bad salió en una escena poca en poquita hay otra que quiero hacer que se llama Papers quiero hacer esa película y esa es con 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 Pencil Douglas con Pen Affleck uno que llama Abraham Folder Charpy McDon't Abraham Folder que es bacán Abraham Folder es el mejor ese es el duro el Folder el Folder es el mejor ese es el mejor Abraham Folder el verraco ese es bien organizadito el Folder Jack Lapis que es un italiano está clave está también tinta china tinta china tinta china una hembra se imagina se imagina en Papers ¿Cómo es? Pen Affleck y no va a ser en Amazon sino en Between Rivers diablo bueno brother ahí sí es verdad que estoy agradecido gracias por venir la invitación ha sido la comentación quizás más auténtica más loca que he tenido definitivo y chévere porque eso es lo que yo eso es lo que yo loco ya yo entiendo yo me acuerdo cuando yo era más joven tenía que tener mucho cuidado con lo que hablara con los amigos míos en Puerto Rico y me está pero aquí en Miami uno se vuelve más más huevón para eso y en Colombia así uno tiene que tener cuidado con lo que uno diga porque si no te joden todo bueno brother de verdad que gracias de verdad que muchas gracias fue muy bueno aunque fue cómico todo y todo o sea no hablamos un culo pero pasamos muy bueno si hablamos y ahora no de verdad que muy bueno y bueno aquí estamos en la realeza sabes que cuando quiera de verdad que que muy agradecido y puedo usar esto para lo que tú quieras también si crees que hay algo que siga la grabación la grabación como me dice mira hijo sé que bro puedo usar esto yo no voy a usar eso ni por puta pero que a todos los panos míos de Puerto Rico fallé full en toda la entrevista el tipo me jodió ¿puedo usar esto? ya sé para la próxima tengo que estar preparado con lo que diga muchas gracias ¿se me lo regala? sí sí dame 10 dólares y te lo llevas bueno muy bien ya te lo doy bueno gracias donde estamos te despidas díganle a Dios al hombre un inspirador gracias por todo abrazo para todos ojalá se hayan divertido en esta charla amena no dijimos un culo pero dijimos muchas cosas gracias así gracias tu me das no dijimos un culo díganle a Dios